Cuando nosotros cogimos los 6 carreras, yo me puso a tirar a punto de try para tirar algo en el juego. Ya una tercera victoria a la serie en parte, ¿cómo que evalúas la serie? Estamos bien. Ya sabes, cuando nos pedimos los 3 consecutivos, 3 personas que... No creían en ustedes. No creían en nosotros. Y ahora, ganando en 3 juegos, Lisein lo siento. ¿Crees que ellos tienen la presión ahora? Sí, sí, ahora sí. Ahora hay un diferente ánimo y me imagino que ya lo que está pensando el equipo de WNC es ganar lo que queda para terminar esto. Sí, es ganarlo rápido y... Me fui ya, vine a buscar. Fue duro y pongo la presión al Lisein Clip, ¿sabes? ¿Cómo pudiste salir de la situación difícil a los jugadores de Lisein y tal de hoy? De nada, es mantener el control. Tú sabes, en la mente, los picheos. Y... Picheo por picheo. Tú sabes, no pensar al otro bastador. Tú sabes. Me ponen mil a la mente. Es una presión. ¿Entendiste que tú te podías lanzar en el sexto? O... ¿Ya cuando el dirigente de Audubicente decidió que solamente se encuentra a otro público? Sí, me sentí bien para tirar más. Pero... Ya ganando 6-3 ellos me dieron... Ellos me dijeron que... ...la trabajo fue suficiente. Bueno, muchísimas gracias y... Muchas felicidades. Muchas gracias. Sí, sí. Se fue Eli Villanueva para...